El 12 de julio tenemos la oportunidad de recuperar las libertades y la igualdad que nos han robado. Nosotros queremos marcar una distancia infinita con el gobierno criminal y con el resto de partidos que le apoyan, que están todos aquí representados. Queremos formar parte de una sociedad que respeta y que honra a sus muros. Yo comprendo que a todos ustedes Vox les resulte un partido incómodo y que nos pongan etiquetas una y otra vez. Vox es una voz indispensable y por eso es necesaria en el Parlamento Gallego. Allí donde hemos ido, allí donde nos han recibido, nos han recibido y se han reunido con nosotros y nos han dicho, nadie nos escucha. Y estamos hablando de política social, nadie nos escucha. Hay que escuchar a los gallegos, hay que escuchar sus problemas. En Malpica nadie los escucha, a Alcoa nadie la escucha, a Meirama nadie quiere saber nada de Meirama. La realidad de las políticas sociales en este gobierno es muy clara. Lugo y Orense, por ejemplo, tienen la pensión media más baja de España, en torno a unos 700 euros. Con esto queda, creo, perfectamente demostrado que el café para todos de las autonomías es café para los nacionalistas y miseria para todos los demás. Y es imposible mantener una Galicia sana con una España enferma. En Vox os podemos garantizar que seremos el dique de contención de las políticas nacionalistas del señor Feijón. Por eso os pido hoy vuestro voto. Para recuperar la libertad de educar a nuestros hijos en castellano o en gallego. Para apoyar a las familias, al campo, al mar y a toda nuestra industria. Para que la administración nos trate por igual si hablamos en español o hablamos en gallego. Para defender tu voz, con fuerza, de quienes quieren silenciarla con escupitajos, con piedras, con insultos, con violencia. Os pido hoy vuestro voto para recuperar esa Galicia de la Concordia. Buenas noches. Gracias. Gracias.